El conocido director de teatro Alberto Isola presentó el ensayo de su nuevo proyecto teatral Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho Una obra de época protagonizada por nuevos valores de las tablas El lugar está dirigida por Alberto Isola y es una obra mexicana Este autor lo que ha querido decir en esta obra es un poco como latinos, como nos identificamos La obra se basa específicamente en el desamor Son tres historias paralelas que se entrelazan a base de la búsqueda de la Capitana Gazpacho por su dulcinea Cuando ella la encuentra es donde esas tres historias se entrelazan, que además están en épocas diferentes Y ahí es donde sucede todas las situaciones hilarantes y bonitas de la obra La obra original del dramaturgo mexicano Gerardo Macebo de Castillo iniciará sus presentaciones desde el 12 de marzo al 18 de abril en la biblioteca de la Municipalidad de San Isidro Es importante recalcar que es una comedia y que va dirigida a personas mayores de 14 por contener escenas un poco subidas de todo Pero es una obra muy divertida, es una comedia, no es para niños, es para chicos a partir de 14 años más o menos Porque tiene algunas escenas un poco fuertes, pero nada, es sumamente divertida Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho En el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar Desde el 12 de marzo al 18 de abril De jueves a domingo a las 8 de la noche las entradas están en tu entrada de Plaza Baby Banda y en la misma boletería del teatro, no se la pierdan Gracias por ver el video